En el vídeo de hoy os voy a presentar las principales diferencias y características de las Oka Bondi 8 y de las Oka Bondi X Las dos zapatillas de máxima amortiguación de la marca Oka Empezando por las Bondi 8 serían las zapatillas de máxima amortiguación Con espuma EVA y con un drop de 4 milímetros Es decir, sería la zapatilla para corredores más pesados o para corredores que busquen el máximo confort Es una altura alta del drop pero al final el pie va hundido dentro Es decir, es un drop de 4 milímetros Parece que tiene más altura de la que en verdad tiene Porque el pie va como que hundido por dentro ¿Por qué tenemos un poquito más de altura en la media suela? Para darle como más sensación de confort y de estabilidad Ya que el pie va un poco metido por dentro Si miramos la zapatilla, pues es una zapatilla máxima lista De máxima amortiguación para corredores de peso medio o pesados Y es una zapatilla de entrenamiento pura y dura Si luego buscáramos algo un pelín más ligero y más reactivo Como veremos a continuación, pues tendríamos las Bondi X El upper, el upper de la zapatilla es un upper muy resistente Ya os digo que no está pensado tanto en la ligereza Si no en la comodidad Es una zapatilla que la hemos utilizado sobre todo para rodajes Rodajes largos Y aunque hemos hecho algún día pues entrenamientos rápidos Series y farles con ella No sería pues la zapatilla más idónea para los entrenamientos rápidos Tiene un peso de 306 gramos en la talla 9 americano Y en este caso como sería la talla 10 USA Pues el peso sería pues un poquito más 320, 325 Si pasamos a su hermana mayor Que tampoco sería la hermana mayor Tendríamos las Bondi X Que en este caso la principal diferencia sería que incluyen la placa de carbono Estamos hablando de una zapatilla de máxima amortiguación A igual que su hermana la Bondi Pero en este caso le incorporamos una placa de fibra de carbono ¿Qué hace o cuál es la principal diferencia? Pues que sería una zapatilla más reactiva y un poquito más rápida La malla es más avanzada Sigue teniendo refuerzos adicionales pues para evitar el desgaste Y que son zapatillas pensadas pues para corredores de peso medio O peso pues más pesado Y al final pues tienen que ser zapatillas más resistentes Este modelo sería un modelo que iría por encima de las Carbon X Es decir, la Carbon X también es una zapatilla de entrenamiento Con placa de fibra de carbono Pero en este caso tenemos más amortiguación Otra diferencia respecto a la Bondi normal Sería que tiene 5 milímetros de dedro Y es un pelín más ligera Pero tampoco os penséis que es mucho más ligera Al final se van 10-15 gramos más ligera la X Respecto a la normal ¿Para quién sería este tipo de zapatilla? Pues lo mismo, corredores pesados Corredores de peso medio Que busquen una zapatilla más polivalente para todo ¿A qué me refiero con más polivalente? Si hablamos de la Bondi 8 En este caso sería máxima amortiguación Máxima comodidad y máximo confort Perdiendo pues un poco de reactividad y de velocidad Si hablamos de la Bondi X Sería también máximo confort y máxima comodidad Pero más reactiva que su hermana pequeña Si hablamos de comodidad a simple puesta Para mí es más cómoda la Bondi 8 que la X La X cuando te la pones es un pelín más dura La nota es más rígida Y como que parece que cuesta mucho más moverla La 8 es mucho más blandita Notas mucho más confort en las primeras pisadas Y para hacer rodajes A pesar de que parecen zapatillas extremadamente anchas Tanto de la zona delantera como de la trasera Son zapatillas muy cómodas Y que luego corriendo se sienten y se notan Mucho más ágiles que lo que a simple vista Pueden dar la sensación al verlas pues en el escaparate O simplemente a primera vista Las X al revés pueden parecer pues más ligeras Más rápidas, más reactivas Su primera sensación no es tan cómoda como las 8 Pero luego sí que es cierto que con el paso de los kilómetros Y a ritmos más rápidos o más ligeros Se nota más confort y nota sobre todo que la zapatilla La X te responde más Te devuelve más la energía de la pisada Y al final corres más rápido con el mismo esfuerzo que la 8 Cuando digo que corres más rápido No significa que con una vayas a ir a 5 minutos el kilómetro Y que si te pones esta vayas a ir a 4.30 No, sí que es cierto que las sensaciones son muy parecidas Pero que al correr más rápido Esta zapatilla, la X, es más agradecida Si comparamos el desgaste después de casi 400 kilómetros Se puede ver que las suelas siguen estando en perfectas condiciones Se marcan aún todo el relieve de la zapatilla Tiene la X donde se puede ver la placa de fibra de carbono Sí que es cierto que en esta zona alguna vez se quedan piedras incrustadas cuando corres Pero como se quedan las piedras y encima la placa No vais a tener ningún tipo de problema Simplemente si corréis con asfalto Pues notaréis que a lo mejor en la pisada Notaréis como el ruidito del impacto Al final, para qué tipo de corredores irían indicadas cada una de las dos zapatillas Las Bondi 8, que las voy a enseñar ahora Serían para corredores que priorizan la máxima amortiguación Y comodidad en largas distancias o en entrenamientos de recuperación Las Joka, las Bondi X serían zapatillas para corredores que desean la combinación perfecta Entre amortiguación, un toque de velocidad y sentirse más ágiles y ligeros A mí, mi valoración personal me han gustado las dos Para zapatillas de entrenamiento, rodajes como hacía la preparación del 24 horas de maratón O una Spartanlon de kilómetros y kilómetros y kilómetros Preferiría las Bondi 8 Para carreras más de ritmo vivo Prepararse una maratón, un 100 kilómetros Donde ya tenemos que meter rodajes a ritmo vivo Algún día de farlec, series o alguna carrera Las Bondi X Si solo pudiéramos tener una zapatilla Lo que hemos dicho Si somos corredores donde nos importa más la comodidad y el confort Sin dudarlo, la Bondi 8 Si somos corredores que buscamos comodidad, confort y además queremos competir o hacer algún día de calidad o de series Las Bondi X Sería la zapatilla más polivalente para poderla usar para todo Y en cambio la Bondi 8 la utilizaría más para entrenamientos y carreras más largas Así que espero haberos ayudado con esta comparación de las dos zapatillas de máxima amortiguación de la marca OCA Y como siempre si las habéis probado, las habéis utilizado Dejarme aquí abajo la cajita de comentarios Si compartís las mismas sensaciones que he tenido yo con ellas Y ya sabéis que tenéis un 15% de descuento con el código 15JMJ en la página web de Biurban Running Así que dejamos el vídeo de aquí Y como siempre un saludo y hasta el próximo vídeo